¿Cómo te sientes con la próxima llegada de tu nueva bailarina? Sí, ya no falta nada en cualquier momento, estoy en la última semana, entonces ya estoy con las justas, ya quiero que nazca, pero súper emocionado, aparte ya es mujercita, pero sigo chambeando, voy a chambear hasta irme a la clínica, así que nada, súper contentos, estamos felices. ¿Cómo va todo con D1? ¿Cómo están progresando los chicos, las presentaciones? ¿No nos puedes contar? Bueno, estamos increíbles, vamos a abrir todos los locales, estamos en Los Olivos ahora, en Lima Norte y estamos en Lince, vamos a abrir todos los locales y tenemos el local de Chorrillos y Magdalena, y este año estamos haciendo el Puracay 2014, la tercera edición del Festival Internacional de Culturas Urbanas, estamos trayendo a 11 coreógrafos internacionales, está viniendo DJ DP1, el principal DJ de la Red Bull en Nueva York, está viniendo los mejores exponentes de lo que es el Street Dance, son 11 que vienen de Europa y de Estados Unidos, nunca antes ha pasado esto en el Perú y nunca antes ha pasado que grupos y organizaciones importantes del Street Dance de toda Latinoamérica están viniendo acá, el objetivo se está logrando, estamos logrando que el Perú sea un punto súper importante con respecto a la cultura urbana y eso nos pone súper contentos. Este 2014 se viene con fuerza entonces. Sí, en verdad, sí, es el año del caballo pues, es mi año.